Y como cada viernes, el gobierno de la provincia de Mendoza realiza un balance y además envía los datos semanales, justamente en cuanto a la ocupación de camas, entre otras cosas. Sofía Fernández llega con un dato que a esta altura no deja de preocuparnos. ¿Cómo está Sofía? Buenas noches. Buenas noches a Santano y a todos en casa. Sí, lamentablemente tenemos que decir que la ocupación de camas en la provincia de Mendoza de terapia intensiva va en aumento. Pero vamos a repasar estos números que a veces parecen ser fríos, pero son los números que va a conocer el Ministerio de Salud a la fecha del día 24 de septiembre con respecto a los casos totales que se han registrado en la provincia de Mendoza desde el comienzo de la pandemia. 20.978 son las personas que han contraído COVID-19 en Mendoza. Los recuperados son 10.681. La cifra que todos lamentamos es la de los fallecidos. 248 personas han perdido la vida. En cuanto a los casos semanales de la semana del día 17 al 24 de septiembre, los confirmados, mirá en solo una semana, siete días, Tano. 3.795 casos confirmados. Una cifra que es un poco menor a la semana anterior que había sido de 4.099. Un poquito menos. Los recuperados 2.677 y fallecidos 37. Si lo comparamos con la semana anterior, habían fallecido 42 personas. También se ha reducido este número. En cuanto a los contagios según el grupo etario, bueno, es algo que continúa siendo la misma franja. De los 15 a los 59 años representa el 81,8% de personas que contraen la enfermedad. Lo cual, bueno, termina siendo el mismo número desde que más o menos se comienza a conocer estos partes semanales que venimos desarrollando. El promedio de confirmados ronda los 41 años. En cambio, el promedio de los recuperados, 40 años y 73 años es el promedio de edad de fallecidos. En cuanto a la letalidad y la mortalidad, bueno, también es un número que va aumentando. La letalidad es la total de confirmados por COVID-19, 1,18% y la mortalidad de personas, por millón de habitantes, 130,90. Esta es la mortalidad que ha aumentado si la comparamos con la semana pasada que era de 111,37. En cuanto a los fallecidos según el grupo etario, algo que también va cambiando y se va modificando semana a semana. Ahora tenemos que decir que el rango de este 73,9% abarca de los 60 a los 89 años. Algo que antes hablábamos de mayores de 60 años. Mirá cómo va bajando lamentablemente la edad de los fallecidos. Bueno, porque se propaga el virus y obviamente va afectando a personas que quizás tienen menos edad, pero también tienen otras patologías anteriores que son de base y que complican la situación, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, es por eso que también el rango etario que decíamos recién de los contagios también influye mucho. Y este es el número que no queremos decir, pero que lamentablemente va aumentando semana tras semana. 90,87% la ocupación de camas de terapia intensiva en el Gran Mendoza. Casi el 91%, lo cual es altamente preocupante, ¿no? Y refleja la situación que está viviendo sanitaria por estas horas la provincia de Mendoza. En toda la provincia estamos hablando de un 79,87% de ocupación de camas de unidad de terapia intensiva. Estos son los números de esta última semana que ha dado a conocer el Ministerio de Salud. Esperemos, Sofía, que a partir de la llegada de los test rápidos logren controlar los contagios, ¿no? Ese es el gran objetivo, el gran desafío que tiene el gobierno ya a partir de la próxima semana. Sofía, muchas gracias. Muy amable. Gracias.